Por cada 5.000 niños que nacen en nuestro país, uno padece fibrosis quística. Soy igual que los demás, casi igual que los demás, pero por dentro soy diferente y tengo que hacer algunas cosas distintas. Unas 2.500 personas viven en España con esta enfermedad crónica que afecta al sistema digestivo y a los pulmones. Yo toso mucho más que cualquier otro niño. A veces las bacterias entran en mi cuerpo y me pongo malo. Y son muchas las asociaciones que día tras día luchan por visibilizar esta enfermedad. Eso pretende también El sueño de Lucas, el primer libro infantil del escritor Rafael Nadal. En él se narra la historia de un niño que va al colegio por primera vez y sus compañeros descubren lo que supone vivir con fibrosis quística. Un cuento con el que los pequeños aprenderán la importancia de integrar a todo el mundo y que además tiene un fin solidario. Los beneficios de los derechos de autor se destinarán íntegramente a la Asociación Catalana de Fibrosis Quística.